5 chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta rarararadio por pura coincidencia Buenas gente, ¿cómo va? Espero que estén muy pero que muy bien Yo soy Dante, arro Dante, contigo en bajo en Twitter por si me quieren seguir Y hoy como verán, no se escucha Toto, no se escucha Fran, no se escucha Juan, Fran No es porque están callados, sino porque hoy me encuentro solísimo ¿Qué pasa? Toto se fue a Pascua Joven, que es un proyecto que realizan los 4 colegios maravistas de Buenos Aires En donde, digamos, van a Villa Soldati, pasan estos 4 días juntos Recorren, hacen un viacrucis y la pasan muy bien juntos Fran y Juan, no se que estarán haciendo en este momento, porque no pudieron venir Pero, acá estoy yo solo ¿Qué pasa con el programa de hoy? Discutí mucho conmigo mismo por si se tenía que hacer o no este programa Y como sabrán, porque me están escuchando Podrán deducir que concluí en que sí, este programa se tiene que hacer ¿Qué es lo que pasa con este programa? Discutí mucho también con Fran, hablé con Valen, con mi novia Sobre el tema, porque hablar solo es muy complicado Y es muy frío, ¿no? Y ahora en este momento me estoy sintiendo un poco raro Porque le estoy hablando a la nada En realidad le estoy hablando a ustedes, a vos Pero en este momento, a nadie Y pensé en traer, para entrevistar a mi vieja Hablar sobre Dios, sobre la religión, sobre mi posición Pero pienso que va a quedar como un poco vacío el tema de hablar solo yo Entonces, sabiendo que la materia problemática Que fue suprimida por la nueva escuela secundaria Digamos, hacer como un tributo a esta materia Porque, como están viendo en el título Vamos a hablar de estas dos posiciones políticas Muy a grosso modo Tampoco esperar una clase escolar ¿Qué es lo que pasa? Lo poco que sé de política y economía Lo sé gracias a esta materia Y no quiero que, por ejemplo Los pibes de cuarto año de mi colegio Que son a los que le correspondería esta materia Se queden sin saber los conceptos básicos De estas dos posiciones Porque creo yo que a nivel nacional e internacional Influyen mucho más que nada hoy en día Y que se tergiversan demasiado Con el tema de las redes sociales Y uno habla mucho Pero está bien saber los orígenes Este programa, lo que se va anticipando Van a ser tres bloques El primero es este Una mini introducción El segundo va a ser hablando un poco sobre la derecha Y el tercero Obviamente sobre la izquierda Todos van a estar, por ejemplo Sus referentes Los que idearon Sus ideas principales Sus corrientes Los países, por ejemplo Que emplean hoy en día Cada una de estas Corrientes Y bueno, nada Espero que les guste mucho Voy a tratar de dar lo mejor Para que se entienda básicamente Todo Y antes que nada Agradecerle a Flavio Que es el que Principalmente me dio todos estos conocimientos Que yo sé hoy en día Y aplico Y a Fran Que me estuvo ayudando El día de ayer Para recordar algunas cosas Así que bueno, nada Hoy voy a pasar música Exclusivamente Que me gusta a mí Y van a escuchar Crisma Attack De un grupo que me gusta mucho Que se llama Cama 3-4 Dura, es cortito Dura un minuto Cuarenta y tres Me parece Así que Vamos a estar otra vez juntos En nada Así que Espero que les guste Crisma Attack Que suene así Crisma Attack Convierto el infierno Tu entorno y deformo Tu forma de formar falacias Fanes de la fama Enferno, fatidio Tu facilidad Para la fantasía Cama de cada tracta Cada pisada Y nos dan las gracias Vamos armados de rap Viajando en esta nave espacial Mi tinta te opera En distintas maneras Coopera en mi ópera Tu desesperación Intenciones romper A cada rapero Lo vuelvo en ardor Aspera Tu suerte va a esperar Y nos quita la muerte Más letal En mi hospital Que prospera el hardcore Voy a tomarme la sangre De tu irupito Y soy sicario A domicilio Exhibo al gif Causado masoquismo Escrito El ritomismo Infeliz No sabes con que parara El terremoto Que traigo Y que va a dejarte El culo roto Ahora mismo Camada La banda más alabada La bala en el blanco La bala acabada La cama no tiene la culpa De que hagamos hardcore No queda algo más Me parece que no Rap argentino pesado Contale a tu grupo De enfermos mentales Rapero sin traductores De esta por tapar la mierda Pese a conocer Mientras ese viaja Abajo de la tierra Borracho Muerto en la cama Mientras MC Inesio En silencio Decidención Persiguen la fama Sigue vigente mi je Van Contra mi gente Ligien En cada vena Corre la rapa Para la 3-4 Yo pido un palco Al grupo más alto Del hardcore Celeste y blanco Bueno gente Espero que les haya Encantado 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 El tema Pero No estamos para hablar De eso Sino que estamos Para hablar Ahora de la derecha Primero yo Lo que haría Y lo que voy a hacer Evidentemente Es darles El origen Del concepto Derecha En la política Y en la economía Para eso Nos tenemos que remontar Allá en Europa En Francia En 1789 En la asamblea Nacional Constituyente En la que se debatía Si el rey Debería tener el poder De vetar Augusto Piacere Las leyes nuevas Los que estaban De acuerdo Con esto Es decir Los que estaban De acuerdo Con que el rey Mantuviera Este poder absoluto Se colocaron A la derecha Del presidente De la asamblea Y de ahí surge El hecho De que se relacione Tanto a los conservadores Con la derecha Bueno Una vez dado Este primer concepto De lo que es la derecha Y como se origina El término Yo voy a pasar A explicar Lo que yo pienso Que es la corriente Más importante No solo yo Sino que Así como me lo enseñaron A mi La corriente Más importante De la derecha Que es el liberalismo Que surge Hace varios siglos Por una serie De hechos Como por ejemplo La aparición Del protestantismo Y un estado Moderno Como respuesta Al estado anterior Que era La monarquía Absoluta Pero principalmente Por la concepción Antropológica Individualista Que empieza A ver a la persona Al individuo Como el más importante Previo No previo Sino que Prioriza Al individuo Antes que otras cosas Obviamente El liberalismo No surge En una brisa De ojos Sino que es el producto Es el resultado De muchos Pensadores De muchas teorías Cada una Con sus matices Y su forma de pensar Discrepancias Por ende Es mejor hablar De liberalismos Sin embargo Y de todas formas Podemos encontrar Algunas características Que tienen en común Como La promoción De la libertad La seguridad Valle de la redundancia Asegurada Por leyes Y jueces Capacitados En el racionalismo Que dice que Mediante el uso De la razón El ser humano Encontrará su felicidad El individualismo Naturalismo Y la igualdad Todos los conceptos Básicos Digamos Podemos dividir Al liberalismo En dos En el liberalismo Político Y en el liberalismo Económico El político Dice dos cosas Muy importantes Y es que El Estado Debe reducir Su tarea Al hecho De vigilar Que no Se le viole La libertad Al individuo ¿Qué quiere decir Esto en otras palabras? Que el Estado No se debe encargar Ni de mantener La salud pública La educación pública La infraestructura Es más Ni debe existir Lo público Todo se tiene que llevar A la propiedad privada Pero eso vamos a hablar Un poco más adelante Con las ideas De Adam Smith Y otra cosa Que dice Es que la sociedad Debe estar conformada Por una cabeza Y sus pequeñas ramas Hay que Hay que eliminar A lo que es considerado Como lo intermedio Que es esto Por ejemplo Los gremios Que son los que se encargan De defender A los pequeños Entonces Dije La sociedad Según el liberalismo Debe estar Dividida por una cabeza No dividida Perdón Conformada por una cabeza Fuerte Tanto política Como económicamente Y debajo de esa cabeza Deben estar Las pequeñas ramas Que son indefensas E impotentes Ante esta cabeza Que mencioné anteriormente Y después tenemos El liberalismo económico Que fue creado Va creado Fue ideado Por Adam Smith Por David Ricardo Y por Maltus Y estos teóricos Nos dan ciertos puntos Por ejemplo Que la economía Es ajena a la moral ¿Qué quiere decir esto? Que hay que respetar Los resultados De la oferta Y la demanda Que aplican A salarios Y precios ¿Qué quiere decir esto? Hablando en criollo Que si para triunfar Tienes que pisar al otro O al revés Si las condiciones Dan para que pises al otro La economía dice Que lo tienen que pisar Para triunfar Después dice Que la propiedad privada Tiene una importancia radical Como derecho absoluto Y es por eso Que se dice Y es por eso Que los gobiernos liberales La defienden Tanto a la propia privada Si nosotros Nos remontamos A la década De los 90 Nuestro presidente Carlos Saúl Menem Privatizó muchas empresas Por eso Porque era Neoliberal Y necesitaba Proteger a estas empresas Privadas Después algo muy importante Un concepto muy importante Acá en el liberalismo económico Es la frase Leicest faire Leicest passer Disculpenme por mi francés Si los puedo traducir en español Si quieren Que es dejar hacer Dejar pasar Esto es como Un Como se dice Es como La máxima Del liberalismo económico Y decir esto Que es el reclamo De la eliminación De las trabas estatales Estas ideas Por si quieren Profundirlas un poco más Están en el libro De Adam Smith Que se llama La riqueza de las naciones En el cual también Dice Adam Smith Que hay que restringir La acción gubernativa Lo que también dice Es que El El gobierno El estado Debe restringirse Al cumplimiento De tres deberes Defender al país Contra la acción extranjera Establecer una buena Administración de justicia Y sostener Obras públicas Instituciones Que un individuo O un grupo De no mantendrían Por falta de una Utilidad adecuada También otro concepto Que me parece Muy interesante De abarcar Es por qué Siempre se relacionan A los grupos Racistas Xenófobos Fascistas Con la derecha Y es muy simple De explicar Es Es una Es una pelotudeza Así dicho Muy vulgarmente Y se explica Más que nada Con Ejemplos En Argentina Tuvimos nuestro Proceso de reorganización Nacional Que estaba conformado Por militares Super conservadores De ultraderecha En Europa A mediados del siglo XX Tuvimos al Führer A Hitler Que dominó Si no me equivoco Una quincena De años La Alemania Tuvimos a Mussolini Ni al Duce Que persiguió Muchísimos socialistas Todos avanzaron Como contrapartida Digamos De lo que ellos Llamaban El terror rojo Que había nacido En la Unión Soviética Y amenazaba Con expandirse Hacia Europa Y después Por todo el mundo Después en el siguiente bloque Vamos a ver Cuáles serán Las ideas principales De la izquierda Para mencionar Tenemos Por ejemplo Los escuadrones De la muerte De Uruguay Y de El Salvador También otro ejemplo Muy claro De ultraderecha Estadounidense Es el Ku Klux Klan Que se encargó De perseguir A muchísimos Muchísimas personas Negras Con sus Características Vestimentadas Blancas Que parecían Fantasmitas Así con Con la punta Encima Pero se puede decir Que los más importantes Son El fascismo Italiano Y el nazismo Alemán Que se basaban En un sistema De partido único Siempre en la movilización De masas En el culto A un líder carismático Como ya mencioné Anteriormente En Alemania Hitler En Italia Mussolini Por eso se relaciona Tanto El hecho Hoy en día Hay mucha gente Que afirma Que el gobierno De Perón Fue un fascismo ¿Por qué? Porque hoy en día Se pueden encontrar Por internet Una cosa que me olvidé Decir Y es clave Para lo que voy a decir Es que El fascismo Italiano Y el nazismo Alemán Tenían también Como característica Principal La captación De los jóvenes Y a lo que voy Con lo de Perón Es lo siguiente Se pueden encontrar Por internet Miles de fotos De esto Que son Libros Donde Aparecen Muchísimas Imágenes De Evita De Perón De Perón Y que recitaban Perón Deja a los trabajadores Irse de vacaciones Ejemplos así ¿No? Entonces Es por eso Que mucha gente Relaciona Al peronismo Al peronismo De la derecha A la derecha Características Xenófobas Nacionalistas Conservadoras Al extremo Anticomunistas Etcétera Etcétera Ahora los dejo Con Déjeme pensar Sí Los voy a dejar Con un tema Que se llama Candyman De un rapero Que me gusta mucho Que se llama Lasta Así que bueno Espero que disfrute Mucho Candyman Y suena así Sigo activo amigo Trinco al micro Estricto rigor Vigor Te sigo es lo que digo Es mi gol Pedirecto a tus timpanos Virgos Mi voz los puso Dubitativos Es la magia de Nacho Que hace añicos Tus oídos No es Prince Roy Soy un auténtico B-Boy De lunes a domingo Sensivo Y juntando palabras Las en Simoy Provoco un suicidio Masivo Demciso Y macizo Así soy Me organizo Y rompo estilos Míseros Se hacen humo No dan miedo alguno Porque aunque sean muchos Míseros No valen nada Si no ponen Adelante un uno Y yo soy Atilae Mira bien mi rap Es 24 kilates de oro Un toro con el rojo Entre sus ojos Una tribu de caníbales Mis fluidez se sisman Peleando contra 10 hombres Del ejército japonés Soy ese demonio Che Que se viola a tus musas Cada vez que se asoma la luna Y se divierte viéndote llorar Porque se van y no te dan Explicación alguna Aprendizaje por defecto A la hora de tirar un free Mestizaje perfecto Los estilos de Bruce Lee Aunque plagies Aunque viajes Imposible que rebajes Tanto hardcore Con un estilo tan cursi Rafagazos En forma de palabras Con intentar recrearlas Se te partiría el paladar Para qué intentar No, solo para parafrasear ¿O acaso pretendes poder parar A tanto rap? Llegó el rap man Para salvarle escena Se nace con este don O se navega y se lo encuentra Bienvenido a tu última cena Suficiente Una rima sola Suelta el efecto en cadena Inconfundible este sonido Plantado con actitud Nada más pesado Que la rap a calle Q Raperos que se fijan Menos en rimas Más en luz Prepárense para tragarla Entera como Heather Brooks Más rimas Más rimas Si Luis está a cargo Le apreo y me encargo De sacarlos del letargo ¿Cómo vas a bajar el trago amargo? De saber que pa' alcanzarnos Todavía hay un tramo largo ¿Escuchaste cómo suena? Soy un animal Disfruto matándolo Soy Hannibal No entiendo ¿O acaso es que no se avivan? Salivan de los nervios Es que no hay rival Mil bombas en el cuerpo Como un talibán ¡Bum! Explotos y se arriman Nómbrenme tres veces O no sea animal Y posesionó tu ánima Soy Candyman Bueno gente Espero que les haya encantado El tema Candyman Del Asta Y ahora estamos para hablar Sobre la izquierda Vamos a hacer lo mismo Con la derecha Vamos a Primero explicar El origen del término O de por qué Se da la connotación De Digamos De revolucionarios De que siempre buscan El cambio social No tenemos que remontar Por lo mismo Que hicimos con la derecha Tenemos que ir a 1789 Si recuerdan En esa asamblea nacional Constituyente Que sucedía en Francia Y lo que se pedía Era que Bueno No pedía Se iba a debatir Si el rey Debía tener su poder absoluto Para vetar ciertas leyes Que iban a venir Próximamente Y los que se colocaron A la izquierda Fueron los que negaron Fueron los que decían Que no querían Que el rey Mantuviera este poder absoluto Bueno Pasando un poco A lo que es la La izquierda Más Cómo se originó El movimiento político Y económico Me gustaría abarcar Sus orígenes O sea Como movimiento Y después Cómo entró En Los dos casos Más famosos Que creo yo Que son La La Rusia De 1917 Y en Cuba Bueno A mí me gustaría Dividir ahora A la izquierda Con sus dos Correntes más Creo yo Conocidas Que son El socialismo Comunismo Y el anarquismo El anarquismo No lo vamos a abarcar Tanto Porque me parece Un poco No al pedo Sino que Como esto Lo hago para Hablar Para que se entienda Más o menos Cómo está todo En la actualidad Hablar del anarquismo No sé si sirve mucho Pues Si no me equivoco Nunca hubo un país Anarquista En el mundo Y tampoco lo hay ahora Así que Vamos a dar una breve Introducción de lo que es Para que entiendan Pero más que eso No El anarquismo Lo que propone Es una Ausencia de Estado Promueve la abolición Del Estado Porque piensa Que es un monopolio De la fuerza Y también Rechaza A todo gobierno Político O a toda autoridad Social Impuesto sobre el individuo Por considerarlos Innecesarios O nocivos Hay distintos tipos De anarquismo Tenemos por ejemplo El anarquismo Comunista El anarco Sindicalismo El mutualismo El anarquismo Individualista Etcétera Etcétera Y hubo también Bastantes pensadores Como Kropotkin William Godwin Como Bakunin Que proponen Distintos modelos Para llevar a cabo Este anarquismo Pero como digo No va más allá de eso Porque Nunca se pudo Llegar a cabo Entonces vamos ahora A pasar por lo que Yo creo que es lo más Importante de la izquierda Y en nuestro país Argentina Y en Latinoamérica En general Se está dando Muy fuerte Estas ideologías Más hoy en día Con el tema del feminismo Con el tema De la igualdad De géneros Etcétera Etcétera El socialismo Significa Y significó Varias cosas A lo largo De la historia Como primera Primera definición Tenemos Nos deberíamos Remontar A las primeras Revoluciones obreras De mediados del siglo XIX En la que El primer socialismo Surge como un socialismo Planteado por Proudhon Que decía Proudhon Planteaba que el estado Tenía que cumplir Un papel muy importante En el control De las principales empresas Tenía que controlar En general A las nuevas industrias Que estaban surgiendo En las ciudades Y que estaban atrayendo A muchos trabajadores Del campo De la campaña Hacia el mundo urbano Pero digamos Este socialismo Fue muy rápidamente Tildado De utópico O sea De algo Muy ambicioso Que iba a ser imposible De llevar a cabo Fue tirado Utópico Por aquellos Que crearon Ideológicamente Hablando El segundo concepto O la segunda manera De entender Al socialismo Que fueron Karl Marx Y Friedrich Engels Ambos Con el manifiesto Comunista Y después Por su parte Marx Con su libro El capital Allí planteaban Que era necesario Establecer un gobierno Absolutamente Igualitario Controlado totalmente Por el estado Donde existe Un paraíso socialista Lugar que Marx Y Engels Resumen con esta frase Cada uno Trabaja Todo lo que puede Y cada uno Gana Según lo que necesita Este modelo Al final Logra ser aplicado Por una persona Que es Lenin En la Rusia En el país más extenso Del mundo Que hace Lenin Reinterpreta los textos De Marx Y de Engels Y crea lo que se conoció Como el marxismo-leninismo Que después fue aplicado A Cuba Por ejemplo Que después vamos a hablar Como llega al poder Lenin Toma el control A través de la revolución De 1917 Derrocando A la antigua Rusia Cearista La que estaba dominada Por los Zares Y nace lo que se conoció Como la Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas Bajo el comunismo Soviético El socialismo Adquiere un sentido Distinto Significa el control Del estado De todos los individuos En cuanto a lo económico Político Y cultural ¿Qué quiere decir En lo cultural? Que ningún medio Como la iglesia Como las escuelas Debe Enseñarle Debe Brindarle libros Brindarle información A las personas No El estado Se tiene que encargar De eso Después Se puede llevar El extremo Y decir Bueno Esto es Un adoctreamiento O si se quiere decir Una dictadura Porque digamos Si el mismo Estado socialista Le da Libros socialistas A los más pequeños Quiere decir Que es una especie De adoctreamiento Pero ¿A qué va Con lo siguiente? También Este Este socialismo Lo que hace Es Desalentar A la creatividad De posibles Empresarios Privados Porque ¿Qué es lo que pasa? Piensen esto Si una persona Que se fuerza Que tuvo estudios Va a ganar Lo mismo Que una persona Que no estudió Que se considera Que su trabajo Es menor Al de la primera persona ¿Para qué va a trabajar más? Si va a terminar Ganando lo mismo Y si va a terminar Beneficiando De igual manera Al que no hace Al que no hace nada Obviamente En los Países En que se aplica Este tipo De sistemas En primer lugar Va a empezar A decaer Como mencioné La creatividad De las personas Y el esfuerzo Y en segundo lugar Se van a deteriorar Los servicios Como por ejemplo El de electricidad El de transporte Los teléfonos públicos Y eso va a generar Un Descontento General En la población Y en la sociedad Eso va a llevar A que En Europa Después de las Más que nada Después de la segunda guerra Mundial Casi ninguno De los países Apliquen el socialismo Sino que Emplearán Un gobierno Demócrata cristiano Que si bien Depende muchas cosas Del estado También va a favorecer A la iniciativa privada ¿Qué quiere decir esto? Que van Bueno A eso Que van a alentar A la iniciativa privada Y por consecuente O porque es lo que pasó Van a empezar A ascender Económica Y políticamente Y van a atender A un bienestar Del cual Carecían O carecen Hoy en día Los socialismos O los gobiernos Socialistas Y bueno Una vez Finalizado El tema Rusia Unión soviética Me gustaría pasar A Cuba ¿Cómo ¿Cómo llegamos Al comunismo cubano Que vemos hoy en día En el país Centroamericano? Bueno El comunismo en Cuba Se asienta a partir De la revolución cubana Y preguntarán ¿Cómo se establece La revolución cubana? Bueno Acá estoy para explicarlo Cuando el presidente En ese entonces Eduardo Chivas Se suicida En 1952 El puesto De presidente Es ocupado Por Fulgencio Batista Que manifestó Una línea Anticomunista Para agradar A Estados Unidos Mientras En 1953 Fidel Castro Organizaba el asalto Al cuartel Moncada En la provincia De Santiago De Cuba El cual fracasó Pero marcó Digamos El inicio De su reacción Por parte De la rebeldía cubana Castro Forma El M26 Que Estaba Formado Por Varios personajes Muy relevantes Para la historia cubana Entre ellos Camilo Sinfuegos Juan Almeida Que fue el primer negro En estar en el ejército Digamos Entre las filas Cubanas De Fidel Castro Su hermano Raúl Castro Y por último El argentino Ernesto Elche Guevara Que había entrado Como médico Pero Digamos Por su visión Estratégica Termina uniéndose A las filas También Y Marchando activamente Con el comunismo Cubano Bueno Entonces El M26 Y el partido Socialista Aumentaban La movilización Opositora En julio De 1958 El pacto De Caracas Consolidó La coalición Antibatista Y aceleró La caída De la dictadura A partir de agosto Empieza El proceso De movilización Y por fin El primero de enero De 1959 ¿Qué pasa? La El pueblo La sociedad Enarbolando Las banderas Del nacionalismo Del antiimperialismo Y de la moralización Hacen que Castro Y sus seguidores Puedan llegar A tomar la Habana Allí Castro Con el respaldo popular Obviamente Emplea políticas Sociales Y económicas Bajo los conceptos De antiimperialismo Y nacionalismo De los cuales surge Como el leitmotiv De la revolución cubana Que es Patria o muerte Así Cuba O Castro Hace adoptar a Cuba El marxismo Y apunta a que Para ser revolucionario Hay que ser comunista Y así Empieza a dar Algunos planes sociales Para así poder llegar A lo que Es el socialismo Lo que Cuba Hoy en día Sigue luchando Por encontrar Y bueno Gente Eso Es básicamente Lo que Pude llegar a explicar De lo que me acuerdo De lo que Estuve escribiendo Por acá Para recordar Y espero Que les haya encantado Me olvidé Decirlas En el bloque Hablando de la derecha Que si quieren Buscar a un personaje Que representa muy bien En el liberalismo Hoy en día Lo pueden buscar Por internet Por youtube Hay miles de videos De él Es un personaje Bastante cómico Bastante gracioso Que se llama Javier Milei M-I-L-I-E-I Todo Y latina Es un economista Que Está en Intratables Me parece Y Y siempre Se agarra Las puteas Con los peronistas Porque los detesta Es muy interesante Su postura Porque él no se define Ni como de derecha Ni como de izquierda Él se define Como un libertario Pero bueno Los dejo a ustedes Si es que Están interesados En buscarlo Por mi parte Es esto Espero que Ya lo vuelva a repetir Que les haya encantado Y Espero que ya para la próxima Estén mis otros compañeros Porque se lo voy a sentir Muy solo Y bueno Esto fue Pura coincidencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!